Vamos, 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 con la Choquita, con la Choquita, a bailar, a bailar, Choquita linda. ¡Ay! Y cuando vamos recorriendo aquí en la barra de Chicharón, por supuesto, y está haciendo una calor terrible, Chicharón. ¡Uy, mucho calor! Yo estoy queriendo unos heladitos, Choquita linda. ¡Wow! Yo también quiero unos heladitos. ¡Yo también quiero unos heladitos! ¿En serio? ¡Claro! Y aquí en los helados... ¡Hola, mamita! ¿Cómo estás? Y por supuesto, acá tenemos los deliciosos helados de canela aquí, que la casa está ofreciendo en la Feria del Chicharrón. Y todos queremos refrescarnos, pasarla bonito. ¡A cinco bolivianitos! Nos podemos comprar esos deliciosos helados de canela. ¡A cinco, no, mamita! ¡A cinco, a cinco, a cinco! Y acá mi querido amigo el Cata, señorita, está vendiendo. ¡Claro que sí! Hay que poner lo nuestro. A cinco bolivianos los riquísimos helados de canela, de canela, no puede perderse el olor. Ya va a pesar la calor, hay que asegurarse, ¿no? Bueno, acá en Bolivia, no, si nos compramos una jarrita de garapeña, siempre acompañamos, ¿verdad, Cata, de un rico heladito de canela, para que endulce y aparte enfríe más la jarrita, ¿verdad? ¡Claro que sí! La tradición. Si no tomas con este helado, no hay gusto, Chiquita. No hay gusto. Tenemos que tomar siempre nuestra jarrita con este delicioso helado de canela, que aparte es típico acá en Cochabamba, el heladito de canela. También nos servimos con una empanadita para las tardes. Y es muy delicioso, riquísimo. Gracias por visitarme, Chiquita linda. De verdad, mamita, y brindamos a la salud de todos los compatriotas que están fuera de nuestras fronteras. ¡Bye, bye! ¡Chao, Chiquita! ¡Chao, Chiquita linda! ¡Chao, Chiquita linda! ¡Chao, Chiquita! ¡Chao, Chiquita!